Hoy se revelaron las imágenes del operativo que terminó con la captura en Brasil de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos Figueroa, considerado como el más grande capo del narcotráfico en el norte del país. Las labores de inteligencia de la policía colombiana desde marzo fueron contundentes. Primero, dos uniformados se infiltraron en la red criminal de contrabando de alias Marquitos en La Guajira, en donde pudieron identificar y ganarse la confianza de su actual compañera sentimental, quien el pasado fin de semana viajó a Brasil para visitarlo. Luego de seguirla, las autoridades ya tenían ubicado el sitio donde se escondía el más temible capo del narcotráfico y el homicidio del norte del país, esta lujosa mansión en la ciudad de Boavista, que era custodiada por sus hombres y a donde diariamente llegaban personas de su entera confianza que fungían como correos humanos o mensajeros. No sabemos si estaba pagando alquiler o de pronto la habría adquirido o haría parte, digamos, también de esos enclaves o de esos vínculos asociados al narcotráfico que seguramente él ha venido sosteniendo. Junto a Marquitos también fue capturado alias Norte, quien era su hombre de confianza, jefe de seguridad y el encargado del tráfico de cocaína y gasolina ilegal en La Guajira. Alias Marquitos será traído al país en los próximos días para que responda por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas.